7 kilos de café y 6 de té cuestan 4 dólares con 80 ahora 9 kilos de té y 8 de café cuestan 6 con 45 cuánto cuesta un kilo de café y cuánto un kilo de té bien entonces no se sabe cuánto cuesta un kilo de café le vamos a llamar a C y para saber cuánto cuestan 7 kilos se multiplica 7 por el costo de el kilo de café este es el total ¿verdad? ahora 6 de té más el kilo de té que cueste té entonces acá tenemos 6 kilos de té entonces 6 por té ya está y esto es 4 dólares con 80 para no trabajar con decimales convertiremos a centavos o sea multiplicaremos por 100 y cuando multiplicas por 100 como el 100 tiene dos ceros este punto avanza dos unidades 1, 2 y se acomoda después del 0 o sea sería 480 lo comprobarás y multiplicas 4.80 por 100 sale esto ahora aparte dice 9 kilos de té debajo de té 9 kilos de té y 8 de café más 8 de café 6.45 de la misma forma multiplicas por 100 y va a quedar 645 ya está listo entonces ahora cuánto cuesta de cada uno entonces tenemos que hallar el costo el C y el T ¿verdad? una forma es eliminando las variables a ver y la técnica es así primero este 8 viene por acá y el 7 por acá o sea así como que cruzado ¿de acuerdo? así que a toda esta fila y a toda esta fila vamos a multiplicar primero se copia así como está igualito con todo y signo ahora a uno de ellos se le cambia de signo a cualquiera por ejemplo acá a uno nada más ahora sí 8 multiplica todo esto y menos 7 a todo esto a ver 8 por 7 56 con el C más ahora 8 por 6 48 baja el T ahora 8 por 480 multiplicamos y va a resultar 3840 ahora menos 7 va a multiplicar a toda su fila sería menos 7 por 8 primero va el menos ahora 7 por 8 56 acompáñase ahora menos 7 por esto acá hay un signo más por menos es menos y 9 por 7 63 ahora por acá menos por esto primero el menos ahora 645 por 7 y resulta 4515 vemos que el 56 acá se repite pero con otros signos se van porque es como decir 56C menos 56C es 0 ahora acá signos diferentes entonces restamos la resta de 63 y 48 es 15 acompaña el T y colocamos signo del mayor o sea del 63 que su signo es menos acá también signos diferentes porque acá invisible hay un más ¿verdad? signos diferentes se restan? la resta entre 4515 y 3840 a ver ¿cuánto resulta esta resta? resulta 675 y se coloca signo del mayor o sea de 4000 y tantos ¿verdad? que es el menos ahora menos 15 está multiplicando así que pasa para el otro lado dividiendo o sea se acomoda en la parte de abajo uno con todo y su menos 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 con menos se va 675 entre 15 45 entonces 45 cuesta el kilo de té pero 45 ¿qué? habíamos convertido todo a centavos ¿verdad? entonces acá también centavos ¿qué falta? el del café la C me falta para eso reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones cualquiera a ver reemplazar en la primera sería 7 por C C no conozco todavía más 6 por T T ya lo encontré vale 45 paréntesis es multiplicación y esto igual a 480 y listo y ahora vamos a resolver sería 7 C ¿cuánto será 6 por 45? 270 luego ese 270 está con más pasa al otro lado con menos ¿verdad? o sea a restar pasa 480 menos 270 resulta 210 ahora igual que antes 7 está multiplicando pasa a dividir 210 entre 7 sería 30 ¿30 qué? 30 centavos ¿verdad? este sería el costo entonces del kilo de café el kilo de té cuesta 45 centavos ¿verdad? y listo entonces acá termina café y té fin